Este miércoles 8 de febrero llega las noches de Caracol Televisión, Los Medallistas, Héroes con Corazón de Oro, una producción que narra la historia de 13 renombrados guerreros olímpicos que lograron traer gloria con sus triunfos deportivos al país. Yo voy a trabajar duro para salir adelante y para sacarlos adelante a ustedes. Quien y qué punto com estuvo en su lanzamiento y habló con sus protagonistas. Me gustó de interpretar a Yuri Alvear fue la oportunidad de conocer más sobre el judo y sobre las reales historias de resiliencia de nuestros deportistas colombianos. Me encantó la oportunidad de poder ser referente para otros jóvenes y mujeres chocuanas que sueñan con el arte y me encantó y me sentí muy honrada de poder interpretar a una mujer con tanta fuerza y tanta dignidad como Yuri Alvear. El reto primordial que tuve dentro del personaje, lo físico, porque es un tecondista y es un deporte con un esfuerzo físico y mental muy importante, al cual quise entrarme lo más cercano posible en la manera de entrenar, de ser, de vivir, de entender la vida también. Y eso es parte de lo que me llevo en ese personaje de manera especial, todo lo aprendido en esa disciplina, todo lo que duele es ser tecondista. Bueno, digamos que todo el proceso de preparación consistió en tener mucha disciplina, obviamente largos entrenamientos de boxeo porque no tenía absolutamente ningún conocimiento de técnica para este deporte que además valoro muchísimo, felicito a todos los deportistas que se dedican a esto día tras día, porque de verdad es muy noble su trabajo. Además también, por supuesto, desde la parte actoral tuve que charlar con los familiares de Ingrid, conocer un poco más acerca de su idiosincrasia, su comportamiento, su forma de ser, sus gustos, lo que la hace sentir, lo que la hace llorar, lo que la hace vibrar y creo que se logró un trabajo bonito. Amigos y lectores de Ken y Ken, les mando un abrazo grande, yo soy José Ramón Barreto, los invito a no perderse los medallistas. Es una serie llena de mucha lucha, de mucha pasión, entrega, se van a reír, van a llorar, van a sufrir y se van a sentir identificados, por favor no se la pierdan. Nos vemos en las noches de Caracol Televisión, no se despeguen. Caracol Televisión